Y me piden que les cuente algo sobre mí. Ahí tienes que venderte. Es lo peor. ¿Tienes algún consejo? Bueno, algo así. Hola, soy Peter Parker. Tengo 25 años y estoy graduado en biofísica. Estoy enamorado de una mujer genial. ¡Qué humilde! Es la mejor periodista de la ciudad. ¡Claro! Es la mejor. E intento vivir según el ejemplo de la otra mujer más fantástica del mundo. Mi tía May. ¡Qué humilde eres! Bro. Y hace un tiempo me picó una araña radiactiva que me dio superpoderes. Eso no puedo ponerlo. Oye, estoy improvisando sobre la marcha. Uso mis poderes para ayudar a esta ciudad y detener a la gente que la pone en peligro. Como mi mentor, el Dr. Otto Octavius. Un antiguo colega le cerró el laboratorio, Norman Osborn. Y para vengarse liberó un arma biológica. Al final detuve al Dr. Octavius. Pero pagué un alto precio. Eso está muy bien. Pero yo no soy Peter Parker. Exacto. Eres Miles Morales. De 17 años y estudias en la Academia Brooklyn Visions. ¿Qué más? Supongo que algunas veces ayudo a mi madre con su trabajo en Harlem. Ella es la concejala a Río Morales. Y hay una chica que me gusta. Es espectacular e inspiradora. Es una de las mejores artistas de la ciudad. Y a mí... También me dio superpoderes una araña radiactiva que me picó. Aprendí a ser Spiderman del original. Pero a ser un héroe lo aprendí de mi padre. Lo asesinó Martin Lee en el... Atentado del ayuntamiento. Lo bueno que hago cada día... Es lo que mi padre me inculcó. Pero es difícil. Ni con superpoderes podemos salvar siempre a los que queremos. Por más que lo intentemos. Un héroe es alguien que nunca se rinde. Y yo no lo voy a hacer. No lo sé, tío. No puedo hablar de mí si no hablo de Spiderman. Claro que sí. Solo tienes... ¿Por qué no haces otro bordeo? Muy buenas a todos, chicos y chicas. Aquí Bandolero 7.0. Y bienvenidos a Marvel Spiderman 2. Bandolero Spiderman. De acuerdo. Vamos a ver, aquí... Estamos en el laboratorio. Vamos a empezar. Ok. Dos años antes. ¿Este es el Octavio? No. Este es el Lizard. Creo que es el hombre lagarto, ¿no? Que le falta un brazo. Vamos, vamos a ver. Será un flashback de estos. Dos años antes. ¿Cómo estás? ¿Me prometes algo? Lo que sea. Si esto fracasa... ¿Estás duendecillo verde? Déjame ir. No fracasará. Ya no me queda mucho tiempo. Menudo drama. ¿Estás enfermo o qué? Es Harry. ¡Harry! ¡No te vas a ver a Harry! Pobrecillo Harry. Nunca voy a permitir que te marches. ¡Ojo! Con el Venom. Este. El simbionte. Madre mía que le ha metido el simbionte. ¡Ostras, tú! ¡Qué chungo el padre! El normal no se anda con chiquita, ¿eh? Las ocho y media. Buena hora. En la actualidad. Venga, ahí, ahí, presente. Y déjate de historieta. Venga, vamos a ver qué hacemos aquí en la universidad. A ver, May Morales. No lo tiene claro. Hablamos en lenguaje de signos. ¡Ojo, que estamos profesores ya! Estamos haciendo un primer contacto, ¿de acuerdo? En 4K, Ultra HD, para que lo veáis ahí, estupendamente. Vale, si os gusta y queréis, hacemos series. Si no, pues, aquí tenéis pedazos de juego, ¿vale? Triple A. Los grandes héroes se forjan juntos. ¡Ojo, que viene! ¡Uy, que ya ha entrado arena! ¡Cierriento! ¡Ah, sí, ahí! Hay una muchacha que está haciendo lenguaje de signos. ¡Mírala! Asiática esta. Yo creo que es para la chica esta del periodizado. La sordomuda, ¿vale? Vamos a ver. Venga, ahí van los dos amigos, ¿vale? Y una historia original de Marvel Spiderman para un jugador. Usa las nuevas habilidades de simbionte de Peter Parker y los explosivos ataques bioeléctricos de veneno de May Morales. Frente a Ter Kriben, el cazador, a Lizard. Una versión original del monstruoso Venom y a muchos más villanos. Explora el mundo abierto expandido de Nueva York de Marvel. Con nuevos entornos y ubicaciones. Bueno, bueno, bueno. Eso promete. ¡Ujo! ¡Vámonos! ¡Ahí vamos! ¡Tú más, qué guapo! Soltamos, le damos otra vez. Vale. Aquí. Creo que es aquí, parece. Bueno, más para la derecha, ¿vale? Aquí. Ahí suena la musiquita, espero que no me salte el copyright, como siempre. Y que no me desmoneticen el vídeo. Venga, ahí vamos. ¡Mira, ahí está Mary Jane! Ok. Hacemos impulso también, ¿vale? Aún no me creo que JJJ sea tu nuevo jefe. La nueva dirección es lo más. No meterás en vereda enseguida. Oye. Vamos esquivando por aquí el edificio. Hace años que no nos enfrentamos. Según los testigos, andaba corriendo y gritando. Dao los topistas. Cuidado. 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 Sube, Piedermann. Sube. Tío, espero que podamos calmarlo. Ahí sube. A ver, ¿ahora para dónde? Tenemos que cruzar el puente de Brooklyn. Uf, allí donde está la arena. Vamos a comer. Sin comentarios. Guapo este. A ver, ¿podemos ir por los cables? No. Ojo. Madre mía la que tenemos aquí liada. Uy, uy, uy. Qué mal pinta esto. Me encuentra a Salman. Vale. Creo que lo hemos encontrado. Marco. ¿Pero qué? ¿Ese es Salman? De mejorza hablaba en serio. Hay que ayudarlo antes de que le haga daño a alguien. O a sí mismo. A lo mejor tiene hambre. Deberíamos darle la merienda. ¿Qué? Pues de... ¡Se está preparando, tío! ¡Abre la boca! ¿Cuál es el plan? ¡Distráelo! ¡Tengo una idea! ¡No, mierda! ¿Sigues enfadado después de tantos años? ¡Prueba el yoga! Ya tenemos los chistecitos típicos de Spider-Man. Parece que es más de pilates. Es más de pilates, dice. Esquivo. Ahora a correr. A correr. Cuidado. Cuidado. Tato auténtico. Mucha acción. Ok. Pues sí. Me he llevado un buen cate. Atacar. He dejado al señor Mareos. Pero me ha apotado. Pues se me ha dado, ¿eh? Toma. Toma. Eh, cuidado. Cuidado. Me ha mandado. ¡Ojo, ojo, ojo! Defiéndete, Peter. ¡Vamos, vamos! El I1 cuadrado. Toma. Reventado. Vale, ataque y defiéndete para recargar técnicas. Una vez recargadas por completo, pueden volverse a utilizar. Vale. Guau. Me ha mandado bien. Vale. Chúpate esa. Cuidado que está mosqueado. Cuidado. Equiva. Equiva. Golpea. Golpea. Vale. Golpea. Vale. Ataque a Aranido. Cuidado. Y viene. Cuidado. Uf, que manotazo. Que me atrapa. El hombre arena. A ver, un montón de acción, ¿eh? Un Spiderman 2 este. No le gusta, no le gusta a Sarma. Ok. Vamos, atrapado, ¿eh? El agua ha hecho punto débil, ¿vale? Ok. Guau. Me están reventando. Bueno, bueno, me he desaparecido ahí. Ojo, me han rescatado. Menos mal. No, no, no parece. Esto lleno de arena. Nueva York. Madre mía. Tensión superficial. Daño a Sarma. Toma ese. Ataque eléctrico. Toma. Toma. Cuídate eso, Sarma. Le he quitado media vida ahí. Cuidado, vale. Vale. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Toma. Y toma ese. Vale. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. 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 Menudo aliento tiene. Ahí. Vale. Chúpate esa. No, ahí no. Cuidado, cuidado. Me viene. Uy. Sube. Sube. Eh, cuidado. Pues venga. Vamos. Un torcareto. Toma. Te lo traga. Ahí vamos. Un poquito de agua. Ataque. Eléctrico. Qué guapo, tío. Oh, tío. Cómo huele el Maimorale. Buah. Madre mía, ¿dónde me ha mandado? Nos vemos de vuelta. Bueno, bueno, bueno. Cuidado. Bueno, bueno. Cuidado. Y viene. Vale. Esparamos a la araña. Lo dejamos ciego. Lo sé. Y ahora, golpeo. Chúpate esa. Ok. Y repito otra vez. Ok, yo no tengo otra araña. Cuidado, cuidado. Cuidado. No le queda poca vida, ¿vale? Cuidado que viene. Vale. Sube para arriba. Que nos va a dar un puñetazo. Ay, que viene, que viene, que viene. Espero que me golpee él. Te golpeo yo. Toma. Toma. Y toma esa. Venga. Toma esa. Vingo, vingo. Súper ataque. Tuma. Todo el careto ahí. Reventado. No está mal. Ahora nos ayudan también, ¿eh? Ahí tenemos más gente ahí. Hoy, 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 hoy. Me viene. Y vamos. Y vamos. Y vamos. Vamos. Vamos, Mike. Dios, cómo viene. Trepando. Vale. Venga. Espectacular, ¿eh? Menudo comienzo. Madre mía. ¿Qué pasa aquí? Estoy un poquillo desconectado. Me queda la pantalla. Oh, Dios. Quería una vida normal. Como todo el mundo. Esta no es la forma, Marco. Para alguien como yo, es la única forma. Ok. Toma. Pues venga. ¿Qué ha pasado? He acabado fuera. Tú sigues subiendo y nos vemos en la azotea. Hay que usar el depósito de agua. Vienen. Dios, esquiva el ataque a distancia. Vale. Toma. Te golpeo. Te miro y te golpeo. Eh, cuidado. Cuidado. Eh. Esquiva, esquiva. Esto no me va a matar, tío. Eh. Pero bueno. Ah, le he dado al agua. Vale. Ahí. Vale. Eh, cuidado. Tengo ahí atrapado. Pues toma. Toma ahí. ¿Dónde estás, tío? Vuelve acá. ¿Dónde está la azotea? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El ha dado alrededor. ¿Qué viene? ¿Y por qué me ha dado? Ostras, me ha quitado un montón de vida. Curo, te he gastado una vara de orientación completa y una vara de orientación atacando y defendiéndote. Vale. Me curo. Aquí. Me va para abajo. Muy bien. Solo quería una vida normal. Aún puedes tener una. Ahora es tarde. Ahí, ahí, ahí. Vámonos. Ahí. Por uno. Derrota al enemigo. Eh, eh. Toma. Triángulo, círculo. Como mola. Ya podría, Marco, limitarse a los castiguitos de arena. Cuidado. Ahí. Vale. Toma, ahí está. Vamos a hacer famoso. Sí, sí. Cuidado, cuidado. Sí. Ay, que vienen. Y por favor, ten cuidado. Y un poquito de agua. Ay, que viene. Como dije, Toma. Nueva York depende de mí. Que viene. Toma. Termino y te golpeo. Hasta que venenoso. Yo. Toma. Espectacular, eh. Cuidado, que viene. Toma. Un poquito de humo. No le he dado. No sé cómo darle a... A marcar al enemigo. Algún botón habrá, ¿no? Este es para disparar a las alarañas. No sé. Eh, cuidado, cuidado. Un menudo puñetazo me ha dado. Maldición. Tío. Vale. Bueno, en cuanto peña. Paro esa. Ay, que viene. Dios, que escribe más guapo. Toma. Cuidado. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí. Cuidado, la tubería. Aquí estamos. Ahí está el depósito de agua, ¿vale? No. Jeje. Ay, qué guapo. Mira, pues toma. Un chupito de agua. Lo logramos. No. No aparece. Jeje. A ver, speeder, más volando. Usa los juguetes nuevos. Venga, vamos a ver si podemos volar o algo. Que no quede. Sigue marco. Usar. Triángulo. ¡Ostras, qué chulo! Podemos volar ahí, más o menos. Qué guapo. Podemos lanzarnos picados. En contra de la arena se puede invertir los ajustes de juego. Vamos para abajo y luego para arriba, ¿vale? Está bien. Está bien. Controla. Aquí. Yo. Cuidado. Oh, eh, eh. Cuidado. Cuidado, cuidado. Ay, ay, ay. Arriba. Dale, dale para arriba. Cuidado. Es por ellos, pero no por mí. No escucharon a Marco, pero no ignorarán las almas. Cuidado. Estoy cayendo, eh. Cuidado, cuidado. Saca la araña esta. Con los controles. Ahí voy, ahí voy. Hay que volar para arriba, ¿vale? Ahí vamos, ahí vamos. ¡Ay, ay, que viene! Cuidado. Cuidado. Venga, ahí estamos, ahí estamos. Toma. Bueno, ahí vamos. Ya. No ha valido de mucho, pero bueno. Ahí estamos. ¿Eso qué? Ostras, el Mike Morales, cómo mola. Está guapísimo, eh, con el electro. El Mike. Venga, vamos a ver. Seguimos aquí. Ostras, la electricidad, ¿no? Me viene regular. Vale. A ver qué pasa entre las birras de arena. Usa una barra de concentración completa para curarte. Usa ocultar un remate devastador. Vale. No sé si me tenía que haber curado, pero bueno. Ahí. Curro también un poquito. Ok. Cuidado. Toma ese. Y este. Y este. Toma. Cuidado. 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 Eh. Toma. Hay que sacar los juguetes. Hay que me señalar ahí. Cuidado. Toma. Muerde el polvo. Cuidado. Mide la danada. Os reviento. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vámonos. Cuidado. 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 Cuidado que viene. Vamos, Maid, que tú puedes Buenu Guau, que pasada, ¿no? Venga, super ataque Guau Chargue Oh, lo hemos partido por la mitad Al Sandman Madre mía Hasta los carzoncillos Ya ves Espectacular, ¿eh? Buen comienzo aquí para el Spider-Man 2 Spider-Man Spider-Man A ver, aquí tenemos al humano El Sandman Está atrapado, ¿no? Hay unos aulas o algo Sí Vosotros sois Los que la necesitaréis Cuando vengan a cogeros Oh, oh Se lo llevan, ¿vale? Las aulas estas de contención Que bien se ve Ostras, ¿eh? Un montón de gigas Bueno, ciento y pico Y gasta el jueguito Bueno, ¿quién tenemos aquí? En la jungla Se ve espectacular, ¿eh? Esto sea un juego de PS5, tío Todo guapo Vale, de Howard también Me ha gustado mucho O huele así ¡Uy, Sergei! Vas a caer, Sergei Has caído en la trampa, Sergei Es un señuelo Madre mía El Kraven Uf Hace horas que te estoy acechando Y ni te has enterado Patético Oh, oh Se ha quedado sin cervicales Buah Os había pedido un igual Y esto es lo que me traéis Señor A lo mejor Necesito otro costo de caza Uy, uy, uy Ahí están todos De Aspulta me han estado, ¿no? Yo qué sé Yo veo ahí un montón Acá Guaman también Me parece que ha aparecido También desde el principio A Guaman ahora A Guaman esta A Guaman No sé Marvel Spider-Man 2 Aquí comienza Madre mía Una musiquita Spider-Man Cuidado 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 Chavales Comienzo muy espectacular Muy cinematográfico Vale Aquí tenemos Nueva York De Marvel Bueno, estoy lleno de arena A ver quién limpia esto ahora El ayuntamiento de Nueva York Madre mía, pues ya tiene tarea Ahí con la arenita Ahí con la arenita Ok, el móvil Ahí todo Vamos Ya están trabando las máquinas A ver Lo tenemos por aquí Vale, estamos abriendo aquí La entrada del metro Estará súper bien Eh, Wi-Fi Wi-Fi gratis En toda la actuación ¿Qué ocurre con las solicitudes que llegan? Se van a la cola, pero Espera Eh, voy a probar un apaño Date prisa No, pues nada Vamos a ver El apaño Ok Mostrar el objetivo Ahí tenemos la experiencia Voy para allá Como una especie de radar Ok L2R2 Volar hasta un punto Eh, bueno Vamos para allá Ok Impulso puntual A ver ¿Qué tenemos aquí? Ok Vamos rescatando aquí a uno ¿Qué tal? Ahora sí Gracias ¿De qué? Ayuda al jefe Bueno, vamos para allá Sí, hombre Aquí está el bombero A ver Y si te quita la mascarilla A lo mejor Más que nada Para escucharte ¿Ahora qué? ¿Le doy esto o qué? Despeja así Habrá que darle esto Vale, vale Hola, Justy Eh, pues venga Tírale Voy a la azotea Vale, vámonos A ver que nos ayuda Mira, mira Vamos a bombar ahí Como hecha Agua Vale Muy bien Buen servicio Cuidado Hola, güey Cuidado Vámonos No El agua que me da A mí también Ahí Uy, me ha dejado esto El Sandman este No sé, me imagino Que habrá secretitos Por aquí Por el juego Vale A ver Modo foto Distribución del mando Abrirte los de cámara Ajustes A ver Pues yo los Subtítulos Los puse muy grandes ¿Ves? Tamaño muy grande Anda que si pongo el más chico Vale, estándar Madre mía El color también Bueno Ok Guardada manual También podemos hacer A ver Por aquí Nueva data Vale Ves Vámonos A ver si tengo que subir Aquí arriba Bueno, bueno Ahí toco el gao El spider Sube spider Spider bandolero ¿Qué es todo esto? Un estudio medioambiental De una nueva startup El lanzador es para sensores meteorológicos A gran altura ¿Y la startup Nos ha dado permiso? Sí He hablado con el jefe Un tío majo Estaba encantado De poder ayudar a Spiderman Eh, pues estupendo Vamos a ver Lanzar drone Ok Vale Ahora que hago A ver el drone este Vale, habrá que armar el drone este A ver ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Una impresora 3D Amigui Este que es chulo el drone Vale, habrá que lanzarlo Vale, vamos a ver Cuidado, datos de repas Tener la comunicación Lanzar drone Pilotar Eh Bueno, es difícil Y yo pues se va Pero bueno Lo hemos logrado Guay Qué drone más chulo Una aplicación ahí Que va con los drones esto Los usuarios Vamos a ver Esto será bandido Tiene pinta de bandido Lo conseguimos Venga, ya hemos conectado ahí Con la red De vuelta el lío Ok Un poquito de experiencia Seguimos de nivel A nivel 2 Estupendo A ver Puntito de habilidad Vale Voy a abrir árbol de habilidades Venga Aquí las tenemos Tenemos Tres habilidades disponibles Dice A ver El suyo de nivel Obtenido un punto de habilidad Puede gastar los puntos de habilidad Para aprender nuevo ataque Y movimiento Vale Árbol de habilidades Compartido Que obtiene Habilidades para los dos héroes Ok Mola Porque si no tenemos Que ir abriendo de los dos Vale Además cada héroe Tiene un árbol de habilidades Único Que es el árbol de habilidades De Peter L2R2 Para cambiar el árbol De habilidades Vale Ahí tenemos los dos Y si le damos aquí Pues tenemos solo el de Peter Vale Vale Y aquí en el otro Pues estaría el de Mike Se ha seleccionado el Spider latigazo Una habilidad de ataque Que levanta a varios enemigos Del suelo Para el combate aéreo Gasta tu punto de habilidad Para adquirirla Vale El primero Pues ahí lo tenemos Spider latigazo Madre mía Muy bien Pues sale uno más X Para levantar a los enemigos Por los aires Funciona con los gorilas Enemigos Muy bien En experiencia Sube de nivel Y consigue punto de habilidad Adicional Completando de misiones Y derrotando a enemigos Muy bien Ahora estaría este nuevo Spider carrera Buah También mola Inasequible de momento Vale Bueno A ver Aquí tenemos a Mael Ok Habría que darse este también Me imagino Inasequible dice Nivel 2 Ah es que no tenemos Punto de habilidad Vale Carrera de vuelo De veneno Perdón L1 más triángulo Para correr a acción enemigo Y lanzarlo por los aires Con un estallido de veneno Que guay Vale Y este de los dos Tenemos que darnoslo también Lanzamiento de tiras china Este Para que lo aprendan los dos Mira pues guay Técnica También Spider andanada Vale Ahora podemos ir equipando Cuando La vayamos adquiriendo Muy bien L1x L1 Cuadrado Ya nos iremos acostumbrando Imagino Y luego aquí las misiones Vale De la historia principal Muy bien Esto de movimiento También tenemos Vale Ojo Con los combos y todo Vale Para curarse Para curarse para abajo Muy importante Aquí vas por debajo Muy bien Aquí va larga Hasta que de carambola Se mola ¿Eh? Y el cruce una parada Y luego el cuadrado Hay un montón ¿Vale? Y ahora iremos aprendiendo Combate aéreo Sigilo Sigilo mola también Del spider Bandolero Luego travesía Ahí para Para ir por el Por el mundo Aquí por Por Nueva York ¿De acuerdo? Vale Hasta un punto Ahora hemos aprendido Ahí Muy bien Un montón ¿Eh? Combate también De Peter Combate de Maile Vale Lo que vamos aprendiendo Escanear con R3 Marcar actividad Y tener araña de enlace ¿Y el de marcar los enemigos? Ese no sé cuál es No sé si tendrá Para marcarlo Debe de tener No sale Pero debería de tenerlo A ver Ha marcado los enemigos Pero bueno Si lo prendemos Más para adelante Pues Mejor Ok Allá abajo ¿Vale? A ver Lanzo ya directamente ¿No? Podemos volar Con la araña esta Le doy así Para abajo Y vuela Y me puedo lanzar aquí Ahí vamos Uh Están fuertes también ¿Eh? Describete Afertote Pero esto tampoco Tanto lidiar en el gimnasio Esto Madre mía Tanto cacha Bueno Bueno El primer contacto está muy bien La batalla inicial Ha sido genial Vamos a ver esto Impulso aéreo ¿Vale? Está que aéreo Y toma ese Y toma ese Buah Que reventamiento Le he pegado a ese Toma esa Voy a iniciar una petición Oficial Sustituir los clubes de armas Por algo mejor Tienen armas Cuidado Eh, cuidado Voy a ir por aquí El del arma Sí, que va a tener Ni va a tener No tiene nada Toma Cuidado que hay otro por aquí Cuidado Cuidado, cuidado Vale Ahí lo que vaya Toma Alguno más Aquí Delito detenido Nos dan componentes Y experiencia Estupendo A ver Artilugio Ojo Impide delito Para obtener componentes Puede usar los componentes Para que el potente mejoran ¿Vale? Muy bien Vamos a ver ¿Qué va esto? Ya está el artilugio Del lanzamiento Aquí Gasto componentes Para adquirir el lanzamiento Vale Mantén Para crear Ahí estamos Estupendo Ver enemigos en el aire Lo deja vulnerable A combate o tirones Hacia abajo Pues estupendo Hay que seguir derrotando enemigos Para tener la posibilidad De conseguir un uso De artilugio ¿De acuerdo? Dispara con R1 Más triángulos Muy bien Qué guay En la otra paraña también Tenemos ahí varios artilugios ¿Vale? Conmoción explosiva La telaraña con rebote Y ya la iremos consiguiendo Aquí no sé Qué más me falta Que está por ahí Todavía algo Que tenemos por aquí Encendido No sé Que puede ser No tengo ni idea Mira qué guapo Tío El patinete El lanzatelaraña Ok Y aquí el lanzamiento Y la otra paraña Que nos faltan componentes Y ficha de ciudad ¿Vale? También nos dice Dónde encontrar Ok Muy bien ¡Ojo! ¡Carraco! ¿Estos que no son? ¡Oh! ¡Bandido! ¡Bandido! ¡Peligroso! ¡Carraco tiene! No está en medio Como los mueves ¡Vamos, lío! Vamos a prueba ¡No! ¡El nuevo! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Madre mía la de tirando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Me ha reventado ¡Eso dice mi madre siempre que está enfadada! ¡Cuidado! El de la ermita Está por ahí Este ¡Toma! Lo esquivo ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué ha pasado! Me han de reventado, eh Me han reventado Me han reventado ¡Maldito! ¡Ya no! ¡Uf! ¡Cómo me han dejado! A ver De alisar Para abrir la aplicación Cargando parche Cambiamos a mile El cuadrado Ok Me han dejado el traje Vale, Spiderman Y este también, eh Este lo tiene hecho polvo Me falta ya un cambio De traje Vale, a 1200 metros Mantener Y luego soltar Para realizar Un salto cargado A ver Vale Un superhéroe, tío ¡Ahí vamos! ¡Toma! Ok Antes parecías estresado ¿Estás bien? Sí Están pasando un montón de cosas Y tengo hambre Y la máquina expendedora Solo tiene galletitas bajas en sodio ¡Joder! ¡Qué mal! ¡Me las apañaré! Oye, por fin estoy con la actualización De la aplicación Que quería hacer Con un poco de ayuda De mis amiguis Amiguis Es una coña genial Que aún no puedes pillar Pero lo haces en un minuto Ahora verás que me coma El edificio A ver Vamos cogiendo rollo esto Ahí vamos Pusas la trema Está en el aire Para lanzarte en el aire Lanzarte en picado Y ganar velocidad Amigo Vale Vamos con un poquito De turbo Vale Ya estamos cerquita Vale Aquí estamos Perfecto Aquí estoy Tendría que haber un lanzador Por ahí cerca No veo nada que se parezca A un lanzador ¿Estará bajo la arena? Despejar el montículo De arena Un poquito de agüita Y hacemos barro Vale Veo el lanzador ¿Ahora qué? A imprimir en 3D A un amiguis Como antes ¿Vale? Un Spiderman Venga Pues estupendo Ya lo pillo A M I G U I Amistosa máquina Internet De guía insuperable El ganky Cómo se le ocurra Tupendo Pero igual que antes Vamos Venga Lanzamos el drone Y pilotamos Un o dos Toma Lo tenemos No Pues nada Ahí que vamos Nosotros Hacemos el ataque cargado Y nos vamos Ahora puedo ir volando También Cuidado Cuidado Pero no te Es coño No me ha salido muy bien No ha estado muy bien A ver Lo voy a intentar otra vez Sal de aquí A ver Ok A ver Ahí Parece más torpecillo El Mike Venga Estamos aquí ya ¿Vale? Aquí llegamos Al club de las pipas Vámonos Antes de que llegamos Al club de las pipas Tenemos buena pinta El Spiderman este ¿Habéis perdido las llaves? Hay un sarrajero En esta calle ¿Tanta gente Para un solo blindado? ¿No os habéis pasado un poco? ¿Qué va por la araña? ¿Qué tal si en vez de robar No sé Os ponéis a rescatar gente Se ha llevado un buen golpe Vamos ahí ¿Vale? Es una esquiva perfecta Cuando tu sentido de araña Y dos hombros vas rojos Para esquivar Y disparnarte la araña Automáticamente a tu Atacante ¿Vale? A ver si me sale eso Ahí Esa ¿Vale? Ok Toma esa ¿Qué te ha parecido amigo? No Tiene que entrar aquí ¿No? ¿O qué? Parece que la peleilla Es por aquí Me ha pagado Me ha pagado amigo Te diga yo a ti Toma Toma Atrapado Atrapado Creo que me ha dado Sí Este está atrapado A ver Sí Si puedo salir Me quería que no podía salir Eh Me han dado otro golpe Toma Te golpeo Otra Otra Este está fuertote Madre mía Pero si están todos vigores Chicos aquí En este juego Claro Es que la Marvel Bloquea justo antes de impacto Cuerpo Cuerpo Para equilibrar al enemigo Un bloqueo temprano Será menos efectivo Y como bloqueo Tío A ver Toma Toma Cámara lenta Y toma Todas las molletas Creo que me gusta más La física práctica Cuidado que viene Que lo he sentido por ahí Toma ese Pues sí Mala idea Pues voy a reventar todo Qué nombre Por dónde Toma Como mola Vale Ahí los tenemos ya Estupendo Vale La aplicación está actual Al loro Mira Nos han dado 20 componentes Este a la izquierda Para abrir la aplicación Y cagando parche Nuestra oficina está en llamas No podemos salir Atrapado un rascacielos Vamos para allá Aquí Mantén alrededor Para hacer el seguimiento este Pues nada Ahí que vamos Bueno A ver si atravesó El rascacielo este ahora Por aquí Por aquí Por aquí Vamos bien Digo yo Aquí estamos A ver Investiga el cristal ¿Dónde? ¿Cómo paso yo por aquí? No tengo ni idea ¿Dónde? Por ahí Vale, vale, vale A ver el cristalito este Mientras no sea cristonita Estos son los cristales Que tenía Sandman también ¿Cómo tiene que ver ahí Con toda la historieta esta? Míralo Ya ve Aquí viene Ok 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 Y te reviento Cuidado Se me anda bien Oh, me atrapan Que me atrapan Y me golpean Madre mía Que piñazo Eh, pues nada Toma esa Oh, oh, oh Como mola ¿Te acerco yo por ahí ¿Te acerco yo por ahí? ¿Te acerco yo por ahí cerca? Vale, de vídeo. A ver si no da tiempo. Aquí. De cuarzo, ¿vale? De alguna manera. Ok. Pues nada, lo guardamos. Ficha de ciudad 5. Estupendo, ¿vale? Ok, pues te tenemos que ir. Pescate a pasadero de limusina. Vamos para allá. Vale, no sé por dónde salir ni nada. No tengo ni idea. Por aquí me voy. ¿O no? Aquí no puedo irme. ¿Por dónde? Por aquí, supongo. No. Si me había quemado. ¡Salgo de aquí! Por aquí arriba. Podría ayudarte. Nah, ya haces demasiado. Además, si me ayudaras a entrar en la uni, me lo recordarías toda la vida. Ya, eso es verdad. Vale. Bueno, como primer contacto está muy bien, ¿vale? Salto con balanceo. Ok. Mucha acrobacia. Tenemos que ir ganando habilidades y cositas. Varias. Ok. Tengo trabajo que hacer. Pues nada. Bueno, va para allá. Ahí. Vale. A ver si logro ponerme aquí en lo harto. Pero que se va solo, tío. Sube. Está ahí adelante el objetivo, ¿vale? Pero mi intención era quedarme aquí, pero no me deja. Se queda aquí todo. Se va. Vale. Ahora sí se queda quieto. Estamos ya muy cerquita del objetivo. Pero bueno. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí, ¿vale? Como primera toma de contacto está genial. Me ha encantado, ya os digo. Así que espero que os haya gustado todo, ¿vale? Si queréis serie, pues me lo decís. ¿Vale? Y lo hacemos. Si no, pues vamos haciendo otros vídeos y otros jueguecitos. ¿De acuerdo? Venga, pues nada. Un saludito para todos, Peñita. Feliz domingo. Un saludito aquí de parte de Mike Morales y Peter Parker. Y por supuesto, Bandolero 7.0. Venga, Peñita. Un saludo. Chao, chao.